Seis años después y no sabes hablar francés. Ya aprendí a hablar francés, es muy fácil. Al final le pones una E y al principio le dices LE. A ver, silla. Le sigue. Mesa. Le mesé. Lámpara. Le lamparé. Hermano. Le mané. Amigo. Le amigué. Papá. Le papé. Mamá. Le... Anda. No, ya no es francés.